Bájale, bájale, bájale dos Tu jefa me quiere comer, y no soy arroz Tu jefa me quiere chupar, y no soy paleta Que vivo a Puerto Rol, Santo Domingo, coñazo puñeta Boston baby, la mara, luces, sancion, camara Tu mujer esta loca por volverla a mi recámara Si yo le di primero ella por siempre a mi mamara Boston baby, la mara Par de millones, par de maquinas en el garage Reconder la Yeezy, al ataque, tango y cash Fumando los bar de kush, de camino al calibash Y ahora vamos pa'l Charlie, como si fuera pa' pa' Escuche el helicópter Taca, taca Tu jefa esta loca por entregarle ese tata A ti te tiran tiro, pero a mi me tiran fa' ¿Qué tal familia? Espero que la estén pasando todos bien esta mañana Que Dios nos regala Disfruten, pásenla rico hoy Que hoy es viernes Aquí muy contento y agradecido de Dios Familia, es bien importante, bien importante Que su corazón esté lleno de paz Que su corazón esté alejado del odio y de la mentira Así que espero que la pasen bien hoy Y que disfruten este fin de semana Como ustedes se lo merecen Con gratitud y gracias Problema mano Soporto este brillo que Dios me ha regalado De aceite Aceite de coco es lo que hay Pásenla rico mientras yo disfruto esta mañana Como se merece Check it out En un mundo de mentiras Fabricando fantasías Tú y yo nos entendemos Dos locos por la vida Luz y gramas de papel Pegados en la pared En un espacio vacío Que nos hace ver cruel Somos como agua y aceite Entornado en la cama Dos locos que se aman Tu familia me difama Nadie nunca va a entender Lo que siente nuestra piel Cuando uno Ya lo sabes Studio Flow D.Y. Siki Daddy Baby Dimele a la G.C. Uuuuuh Carlos sabe Daddy A G.C. Baby A D.Y.